Ahora vamos a caminar en el aula de Miss Claudia Parros. El trabajo de los niños es mostrar las actividades que ellos hacen, el producto de lo que ellos hacen. Aquí tenemos lo que los chicos hacen en la escritura y le llamamos la pared de celebración. Entonces la mayoría de las maestras tienen el producto que los niños realizan en la clase. Eso es una de las cosas que hacemos. Otra de las cosas que tenemos en la clase es cómo los niños se portan durante el día. Entonces los movemos durante el día de arriba para abajo. Lo están haciendo muy bien. Así empezamos y generalmente es para moverlos para arriba, para incentivarlos a que se porten bien. Y los papás chequean en la tarde cuando llegan a la casa. Cómo los niños estén en azul o en rosado para que les incentiven que esté por lo menos en azul. ¿Y dónde los padres ven esa información? Muchas de las maestras tienen agendas donde escribimos el color o si no tenemos calendarios. Y los niñitos, ellos mismos colorean el día. He tenido un día azul, he tenido un día rosado, un día purple day. Y que, cómo han estado durante el día. Entonces les incentivamos a los papás para que chequeen eso y les digan, Ay, has tenido un buen día o por qué no has tenido tu día tan bonito. Por eso. Después hacemos, muchas de las cosas que hacemos es que lean poemas y que empiecen a encontrar palabras de uso frecuente. Por ejemplo, la palabra am, la palabra ad. Todas esas palabras están en los poemas. Hacemos, con la misma clase hacemos los posters que les ayudan a que ellos entiendan más los conceptos que estamos enseñando durante el día. Después los niños también juegan con bloques durante el día. Que los niños utilicen bloques es muy importante porque están desarrollando otras importantes partes en su cerebro. Que pongan las cosas una sobre otra. Que formen los diferentes edificios. Son diferentes conceptos corporales que aprenden al utilizar los bloques también. También tenemos lo que les explicaba más antes, que es el utilizar libros grandes con imprenta grande. Entonces los niños pueden ver las imprentas, no solo en letras pequeñitas, sino en imprenta grande. Y pueden encontrar palabras de uso frecuente, como la palabra sed, la palabra da. Y les enseñamos a ubicar esas palabras en libros grandes como estos. Es una actividad que hacemos todos los días en kindergarten. Para los estudiantes que llegan y no hablan inglés, ¿qué asistencia le proveemos? Para que ellos puedan disfrutar de estos libros. Cada niño que llega que es ESOL recibe apoyo en grupos pequeños por una maestra. Y es la maestra de ESOL, que es la maestra ESOL. Y todos los días la maestra esa viene y los lleva a los niños en un cuarto más pequeñito. Donde ellos trabajan con ella y les enseña paso a paso los conceptos que estamos llevando en la clase. Todo es en inglés. No es una enseñanza bilingüe. Así que hay niños que hablan árabe, español, o puede ser otro idioma del mundo que recibimos acá en la escuela. Pero es un servicio que reciben todos los días. Y eso los ayuda mucho porque es una educación o un apoyo más individualizado que es en los grupos pequeños. Y los apoyan en lectura y también matemáticas. Una de las cosas lindas que vemos en kindergarten es que los pequeñitos al principio llegan con cero inglés. Y al final en kindergarten los chicos ya empiezan a hablar en inglés y a escribir y a hablar en inglés. Es increíble las mentes de los niños como aprenden tan rápido el idioma. Este es el horario que tenemos durante el día en los niños que llevan todas las materias que vamos a llevar durante el día. Entonces empezamos en la mañana, la lectura. Y lo que hacemos es que los niños, yo les muestro. Ok, estamos aquí arriba. Después hemos bajado acá. Ahora ya estamos haciendo matemáticas. Y después vamos a hacer ciencias naturales. Y al final es hora de irse a la casa. Los chicos les gusta ver que esto ya se acerca a la casa. Y ya decimos, ¿cuándo me voy a ir a la casa? Ya un poquito más, un poquito más. Y ya es hora de irse a la casa. Entonces ellos les gusta ver cómo se mueve eso. Y les ayuda a entender el día también, el día y la tarde. ¿Cómo utilizan la tecnología en la clase? Nosotros tenemos mucha tecnología en la clase, incluso en kindergarten. Una de las cosas que tenemos en Frontier son los smart boards. Son como tableros interactivos que permiten que los niños puedan tocar el tablero e interactuar con el tablero. Este es un smart board. Lo que tienen, los niños pueden mover objetos. Pueden mover. Lo que pueden también escribir. Y ya no se ensucian las manos porque es tan bonito. Por ejemplo, la letra D. Entonces les ayuda a manipular las letras en forma grande que utilices. Les ayuda a las manos a poder hacer los movimientos grandes. Después otra de las cosas que tenemos en la clase también son computadoras. Por ejemplo, tengo en mi clase ocho computadoras que son los laptops. No son las de desktop, pero son las portables. También tenemos cuatro tablets que pueden tocar. ¿En qué actividades participan usando los tablets y los laptops? El condado de Pinelas tiene dos programas excelentes. Uno es de lectura y otro es de matemáticas. El de lectura es iStation. Es un programa fenomenal que les ayuda especialmente a nuestros niños. Es basado en lo que ellos saben, el programa les da el material. Y empiezan a progresar más, entonces el material se pone un poquito más difícil. Entonces, basado en lo que ellos saben, va desde kinder hasta ya niños más grandes. Y también las tablets, también pueden utilizar el programa de matemáticas, que es el STIMAT, que es de un pingüinito chiquito, que les enseña las matemáticas y ellos se tienen que dar cuenta que es lo que el pingüino les enseña. Se fijan en lo que el pingüino hace y ellos copian. Y con eso aprenden y les ayuda a pensar también en conceptos matemáticos. Aprender de una manera divertida. Todos saben, como ya son nacidos en esta época digital, para los niños es facilísimo utilizar la tecnología. Y también tenemos, yo tengo un iPad que a veces les hago, ellos pueden escribir y hacer sus propias historias, sacar fotografías de diferentes actividades en la clase. Esas son otras cosas que también los niños pueden utilizar tecnología con nosotros. Aquí estamos en la biblioteca de la señora Claudia Parros. Usted me puede decir un poco de cómo es la actividad de lectura en la clase. Los niños son incentivados a leer mucho. Y lo que queremos como maestras es que lean, lean. Cuanto más los niños leen, mejor se pone la lectura. Y animamos también a nuestras familias por eso a leer. Y más que todo, cuando nos preguntan acerca de la tarea, las tareas varían según maestra y maestra, pero lo que la mayoría de las maestras les va a decir, por favor lean. Sabemos y entendemos que nuestras familias no pueden hablar el inglés. Pero lo lindo es que yo creo que todas las escuelas de nuestro condado tienen también libros en español. Y podemos, ellos les prestan. Los niños pueden sacar esos libros en español y llevárselos a la casa. Así que eso es lo lindo de que no se detengan de que solo hay libros en inglés, sino que vayan a la escuela y pidan esos libros en español y se los van a conseguir. Estamos cerca del final del día escolar. ¿Cómo es el proceso para despedir a los niños? Todos los niños los hemos entrenado a que sepan qué hacer para irse a la casa. Entonces lo que hacen es agarrar sus backpacks, llevarse sus mochilas, si tienen las bolsitas que traen para comer, llevárselas todas a la casa listos para irse y se sienten en la carpeta y están listos para irse y los llamamos por la carpeta, la alfombra que está. Los que están sentados en rojito, por favor, pónganse en la línea. Los que están sentados en verde, pónganse en la línea. Y así ya están todos contentos, listos para irse a la clase y volver mañana. Gracias por tenernos en su escuela y por toda esa información tan valiosa para nuestros padres. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Hasta luego. Aquí Ramona Zambrano. ¡Gracias! ¡Gracias!